Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Les traigo una cosa que me está ofreciendo demasiado Que el gilipollas es el chusty, el que le vedáis que es el primero de los pvcs Que están abajo Pues el idiota es admin Y bueno, vamos a acercarnos, vamos a ver lo que hace, ¿no? Porque... Vale, este no Pero bueno, no estoy aquí por matar, ni mucho menos Pues... Por culo, hombre Venga, vamos a ver, vamos a ver En todo caso os voy a decir el servidor Bueno, no puedo, pero da igual Ya os lo voy a enseñar, pero bueno No sé, a mí no me parece justo que utilicen chetos, ¿no? Encima, es un admin, macho O sea, a mí si entro así con chetos o no sé qué Para hacer el idiota, pues claro, pasa lo que pasa Pero... Y el gilipollas de admin Que también es un admin No, no hace nada O sea Match de verdad O sea, vale O sea, no encuentra Chusty Chusty se está... Vale, mata Nos dicen toda la cara Que no es cheto, ¿sabes? Venga Vale, vale, vale Vamos a ver Ya me ha matado Chusty, ¿no? Vale Vale Eso no es cheto, ¿no? Bueno, por los que jugáis en... Tengo un bono de Warfare 3 Para servidores y no sé Y tal, en ordenador O por tenerlo pirata Os voy a dejar el servidor Para que no entréis, ¿vale? Porque yo lo vi Que estaba en Baldistón, ¿sabes? Pues no No está en Baldistón Aquí está el servidor No, no, no Esto no es... Perdón Servidores Estaban jugando un village Es este Nuclear International Admin Eh... ¿Recordáis a servidores? Sé que estaba yo jugando a cuchillos Me encantaba un montón Pues mira lo que hacen los admins A vosotros les parece justo A ver Eh... Nosotros estamos jugando No sé qué Te ganas Vale, yo también he hecho chetos Con el prestigio Que entraron servidores Que traen mucho Pero bueno Los servidores tampoco es que Tenían jugadores malos, ¿eh? Por... Por no decir Pero ahora no me parece bien Porque también Si no lo sabéis Le dais a Play Y... A Barracks Te aparece aquí El rank El K de Ratio Y todo esto Y... Todas las mierdas A vosotros parece justo Que un gilipollas venga Y que te mate Dos mil veces más Porque él es un gilipollas De mierda Y no sabe qué hacer Porque a mí no me parece Hostia Sí Porque no No es justo Vale O sea, de verdad No me parece justo Es que me parece Una gilipollez Pero... O sea, no Y si entro yo con chetos ¿Qué pasa? No me manean Bueno, chicos Espero que os haya gustado El vídeo este de aviso Y... Hasta luego This should be played At high volume ¡Gracias!